¡Vamos, Jonselito! ¡No vamos a lair! ¡Vamos! ¡Alaire, alaire, muchachos! ¿Ya salimos? ¡Jonselos vamos! ¡Vamos, Jonselos! ¡Vamos, Jonselos! ¡Vamos mucho! ¡Ay, salió bien! ¡Voy a su partida, salió el machurro! ¡Jonselos, pasa tú! ¡Ya, está bien, pasa tú! ¡Vamos, Jonselos, vamos! ¿Puño, no nos olvidamos de alguien? ¿Qué? ¿El centro? ¿El centro peñón? ¡Majo, pues! ¡Hazlo más tú! ¡Majo, Majo! ¡Majo, Majo! ¡Majo, ¿qué estás haciendo? ¡Se ha descartado! ¡Majo, Majo, no puede ser! ¿Qué estás haciendo? ¡Majo, Majo! ¡Majo, Majo! ¡Majúrate! ¡Majúrate! ¡Catorce! ¡Una! ¡Barre! ¡Ya, espérate un ratito! ¡Ah! ¡Ay, espérate! ¡El huevo! ¡Ay, ay! ¡La lechuga! ¡Oye, ¿qué te pasa? ¡Que me duele mucho! ¡Se viene el niño! ¡Se viene el niño! ¡Jonselos! ¡La paja, la fuente, ¿qué hacemos? ¡Sí, una sigla, una sigla! ¡Sala! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Cuidado, cuidado! ¡Jonselos! ¡Una ambulancia! ¡Una puerta trasera! ¡Va la ambulancia! ¡Abra el brazo! ¡Está cerrado! ¡Santos problemas embarazosos, Roby! ¿Qué hacemos, Batán? ¡Utiliza tu patada de mosquito! ¡Vamos, vamos! ¡Dótera, vamos! ¡Dótera, vamos! ¡Vamos, por favor, ¡vamos! ¡Arranca el carro! ¡Vamos, vamos! ¡ listened conies San Luis... ¡No pueden ser! ¡Apúrales! ¡Ay, el Jonselito! ¿La corrió el maquillaje? César César, maquillaje César Tranquila, papi, ahí vamos Tranquila, no te desesperes Guarda la tranquilidad No te desesperes, tranquila Vamos, chico Papito, tranquila, tranquila ¿Por qué se ha temorado tanto? Ah, encima nos critica todavía Acima nos molesta, ¿podemos otra vez, Paco, por favor, Paco? ¡Abran paso! ¡Rápido! ¡Abran paso! ¡Vamos! 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 ¡Tranquilla, ya está! ¡Vamos! 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 ¡Aquí que pejo es el fin! ¡Avanza pejo, pare! ¡No pasa la pieza! 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 ¡Tranquilo Majito! ¡Tranquilo Majito! ¡Vamos rápido por favor! ¡Vamos rápido la ambulancia! ¡Tranquilo Majito! ¡Si vas Batman! ¡Hay una congestión vehicular! Tranquilo Robin Nuestros amigos los motorratones nos ayudarán ¡Batman es peligroso! Pero es necesario Tranquilo ¡Suerte amigos! ¿Qué pasa? ¡Va Májate! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ven, ven! Gracias batería, te pasaste Saludos a mi compadre José Lugo Amanía, alcalde, surquíos, los miembros ¡Tú se lo apúrate! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! Tranquilidad, tranquilidad ¡Tranquilidad, tranquilidad! ¡Tú, tú, tú! ¡Yo voy primero! ¡Yo voy primero! ¡Yo voy primero! ¡Yo voy primero! ¡Yo sé qué hacer! ¡8, 5, 4! ¡Estás ochiando! ¡Camina! ¡Teléfono, teléfono! ¡Qué no importa! ¡Estás despejado para tener hijos! Ya no entra más, ya no entra más que rico. ¡Vamos, vamos, vamos, por favor, rápido! ¿Dónde va la luz? En la puerta que se abre, por favor. ¡Abrete ese suelo! Por favor, ábrese, por favor. ¡Ayúdenlo, doctor, por favor! No, no, se lo pueden dejar. Tranquila, manquito, todo. ¿Qué va a hacer? A ti, en fe, más. Vamos, bote el ring, bote el ring, con fe. ¡Vamos, cheta, por qué tal, cheta, por qué, cuide todo! Imagínate, ahí, 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 ahí. Tranquilo, rollo, todo va a salir muy bien, hay que tener fe. No, estamos aquí, tranquilo. ¿No puede ser? ¡Sí! ¡Somos tíos! ¡Oye, oye! ¡Eso es padrino! ¡Oye, respienta! ¿Qué te pasa? ¡Majito, no has dado a luz! No, me tiraste solo una semanita. ¿Hace que una semanita? Claro, ¿qué pensabas? ¿Que no te iba a acompañar hoy día? ¡Y ya estamos al aire! ¡Ya estamos al aire! ¡Cómo están todos! ¡Bienvenidos, buenas tardes nuevamente con ustedes por América Televisión! ¡Qué lindo, te extrañamos! ¡Majito, te extrañamos! Dos semanas de vacaciones, pero ya estamos con todo el Perú y a nivel internacional también. Hemos echado de menos a todo nuestro público y también a las amas de casa que siempre nos ven. Sin embargo, hemos estado dos semanas fuera, pero en las calles siempre se acercaban a desearnos bendiciones para el nuevo año. ¡Qué lindo es sentirse así! Así es, ya estamos con las pilas renovadas y venimos con muchas sorpresas, así que no se despede dos sapos y una reina. Así es, seguimos con las pilas renovadas, a pesar de que estoy a punto ya una semanita. Una semanita nomás, ¿no? Una semanita me queda nomás para dar a luz, pero no importa, tengo energía todavía y fuerza. Tiene esa energía, sí, Majito, acá está el Gustavito, ya sale pronto, ya sale pronto, pronto. Ya sale pronto, pero estamos renovados como tú lo has dicho. Majito, mira qué linda escenografía, por favor, enfoque, señor director. Por acá, a ver, primero, tenemos acá la parte central del escenario colorido, miren los colores que gustan. ¡Qué elegancia, qué elegancia! Son dos colores, creo, ¿no? Yo siempre se veo con los pantalones ahí. ¡Hay su billete, hay su billete! Acá tenemos los podios que van a ocupar nuestros artistas invitados porque tenemos muchos juegos para esta temporada de vacaciones. ¡Y el público que nos acompaña siempre! ¡La señora de dos sapos y la reina y el público queridísimo! Y a mi mano derecha tenemos otra entrada donde también van a aparecer muchos invitados. Ya saben, este nuevo set se ha renovado para usted, señora. También es importante recalcar que alguien me está esperando afuera, ¿no? Así es, en caso pase algo, tenemos la ambulancia que está afuera, nos está esperando, pasa cualquier cosa, al toque viene la ambulancia. Al toque, muy bien, pero yo siento que falta algo o alguien, no sé. Yo me siento cómodo, me siento más libre. ¿Cómo que cómodo, Roger? Pero falta Joselito. ¡Mi amigo Joselito! ¿Dónde está mi amigo Joselito? ¿Dónde está Joselito? ¿Joselito? Oye, ¿qué cosa? ¿Qué pasa? Yo debería estar ahí en América, ¿no? ¡Al aire! ¡Al aire, pero sin calor! ¡Al aire, no puede ser! ¡Majo, Roger! ¿Cómo están? ¡Miren el público que tenemos aquí en esta nueva temporada! ¡Pucha, qué falta! En esta nueva temporada de verano, mi chochera Jürgen se me dijo, Joselito, tú has programa de la playa. Y yo le creí. Te veo bien ahí, aprovechando y comiendo un rico cevichito con la gente, ¿no? Y eso que tengo nuevas caseras, un poquito más jóvenes. ¡Chicas, así cálenme, por favor! ¡Ya, ahí lo más! Tranquilo, Joselito. Joselito, ¿qué vamos a hacer? Porque estás ahí, estás en la playa Sombrías, ahí en Chorrillos. Gracias, Wendy. Estamos aquí en Chorrillos, en la playa Sombría, porque hoy, renovadísimo, usamos una reina en esta temporada de verano, buscando a la chica de la figura espectacular. ¡Míralo bien! Y tú eres una especialista, Joselito. Cuidado nomás, que no se te pase la mano, Joselito. Si no, en casa ya no entras. Bien, porque sí, tenemos muchos juegos, demasiado divertidos. Joselito nos va a presentar uno más adelante, pero también tenemos artistas invitados, Roger. Así es, que van a estar con nosotros acá. Tenemos también a un integrante más del elenco. Voy a presentar al integrante para estar completos. ¿Quién es una modelo? Sí, a ti te encanta eso. ¡Qué buena, me encanta! Seguro estás preguntando por sus medidas. Bueno, ella es guapísima, inteligente, es muy desenvuelta. Tiene el cuerpo doradito, doradito, estilizado. Estilizado. Y baila muy bien, ¿ah? Me parece perfecto. ¿Quién es, Matito? Cuéntame, por favor. Ella es Carla Arriola. ¡Hola! ¡Hola! Nueva integrante. Se une a la casa de dos sapos, una reina, la gran Carlita. Bajo un horario, bajo un horario. Carlita guapísima. Gracias, Matito. Todos se preguntaban, ¿dónde está Carlita? Carlita vino con nosotros al programa. Carlita está acá en dos sapos, una reina recargada y con muchas ganas de seguir. Te hemos secuestrado, ¿está bien? Te dejas secuestrar entonces por nosotros. Por supuesto, feliz. Muy bien, muy bien, Carla. Contentos de tenerte acá, por acompañarnos. Gracias. Y ahora sí, es momento de presentar quiénes son nuestros invitados el día de hoy. Así es, Matito, empezamos. Parejas que nos acompañan para participar de los juegos de la temporada de verano del programa. Muy bien, presentamos entonces quiénes son los primeros. Bueno, esta es la pareja del año. Ganadores del sapo de oro por pareja del año el año pasado. Luigi y Dorita, adelante. ¡Ay, queridos! ¡Ay, queridos! ¡Ay, queridos! La pareja, los románticos estarán más unidos porque van a competir con otras dos parejas más. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Van a sus podios corriendo rapidito. Siguiente pareja. La hemos visto en unos romances el año pasado y siguen todavía. Por supuesto, ellos son unos guerreros Nicola y Angie. ¡Ay, mis amigos! ¡Ay, todo me da vuelta! ¡Y tus amigos de la promo! ¡Y tus amigos de la promo! ¡Ay, mis amigos! ¡Hola, hola! ¡Pasen, pasen! ¡Adelante, chicos! ¡Bienvenidos al programa! Y terminando entonces con la siguiente pareja, tenemos a la dupla perfecta. Ricky Trevitazo y Lorela Flores. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ricky Trevitazo! ¡Ahí están los chicos! ¡Ajá, ajá! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué bonita! ¡Eso! ¡Recién calzadita! ¡Aplausos, chicos! ¡Aplausos, eso! ¿Qué tal cuerpo de Fiorella, no? ¡Qué pide, qué pide! ¡Recha, recha! También de Ricky, también de Ricky, también, para ti también hay flores. ¡Adelante, chicos! A su podio, gracias por venir, ellos son nuestras tres duplas que participarán el día de hoy. Yo les pregunto, Dorita y Luis son la pareja perfecta, pero ¿serán la pareja perfecta también para competir? ¡Obviamente, claro! ¡Lo dudo! ¡Nosotros estamos capacitados para competir en todo terreno! ¡Oh, la verdad! ¡Vamos! ¿Algún plan para este año? ¿Matrimonio? ¿Algún plan para este año? No, no metas en problemas, ¿por qué? ¡Ay, ay, ay! De ahí me cuenta, mejor entonces. Bueno, ahora vamos a hablar de esta parejita, Nicola y Angie. Pero hace poco se han peleado, ¿qué pasó el viernes? Ellos sí se casan, ellos sí se casan. Es que yo escuché a Angie que dijo que ya no quería saber nada de Nicola. ¿Será verdad eso? ¿Quieren recordar lo que pasó el viernes? Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la parejita? ¿Tienes el apoyo mío? Hablamos siempre por WhatsApp y te digo las cosas que... ¡No, no, no! Esta está fuerte, mamá. Espera. ¡Ja, ja, ja, ja! En verdad, no tengo por qué, ya estoy cansada de dar explicaciones a lo que no existe. Porque no existe nada con Priscila. Lo que dice Nicola es cierto. En verdad, yo... No, yo, Ana, en serio. No es broma, Angie, te lo digo en serio. Yo he conversado contigo. No haces esas caras porque he conversado contigo. Si has conversado conmigo, Priscila, ¿qué me aconsejaste? ¿Qué me dijiste? Déjalo, ignóralo. ¿No me dijiste eso? Y te dije que era un... ¿Qué cosa? Exacto, Angie, lo que te estoy diciendo es en serio. No me parece justo porque creo que Angie está de más tus lágrimas. Lamentablemente estoy un poco llorando así. Me duele todo esto, Priscila. No sé qué pensar, pero bueno, eres nueva. ¿Qué te puedo decir? Yo creo, Angie, que tú sabes que todo esto es mentira y tú sabes que no hay nada entre Priscila y yo. Yo le tengo un respeto, Angie. Yo no voy a venir acá al programa a hacer algo con otra persona acá cuando yo he tenido cosas con Angie acá y no me parece. En verdad, te lo digo, no te conozco mucho tampoco y tú a mí. Y no puedes decir eso porque a mí me van a atacar en Facebook, en Twitter y no me parece justo. Estas situaciones, la verdad... Eso no se hace, Nicola. Eso no se hace. Quiero hablar con Priscila, que vaya después a mi cambrino. No lo llaman, por favor. No, yo quisiera saber exactamente cómo van. De verdad que están peleados. De verdad, de verdad. Yo he hablado con Angie y sabe que no pasa nada con Priscila. Sabe que es de mi equipo. Es una nueva integrante que... De las cobras. Sí, de las cobras, que en muchos juegos no le salían bien por lo que era nueva. Entonces, hablé con ella y en WhatsApp tenemos una conversación de todos que se malinterpretó, obviamente, cuando le dije y yo te pregunté cómo estabas porque tiene un ejince. Nada más. No hay nada. Y más, déjame decirte que yo conozco a Nicola hace mucho tiempo antes de entrar a televisión y yo le creo a Nicola. Gracias, Nicola. Yo te confío. Es importante, bueno, es importante también que se aclimate la nueva integrante del grupo y apoyarla, ¿no? Como es el caso de Priscila. Pero en el camerino, ustedes no se han hablado, creo. Ni se han visto. ¡Oh, qué pasó, no! Pues tampoco, tampoco. ¿Cómo ha sido, ah? ¿Cómo ha sido este encuentro? Todo bien, ¿no? Sí, está bien. Sí, no me engañan. Yo vi otra cosa. Sí, como dice Nicola, defiendo lo mío y creo que en este momento me exalté. Bueno, ahora se olvidan de la leona y de los cobras porque ahora ustedes integran una dupla. Está difícil, ¿ah? Pero yo les pregunto eso porque miren qué salió el día de hoy en este diario. Todo el día de ayer. Todo el día peleamos, dice. Pero yo los veo bien cariñosos. Yo me pregunto, si todo el día pelean, ¿cómo será la reconciliación en la noche? Ah, bueno. Típica, típica. Debe ser otra cosa, mucho más fuerte. Y pues saque para todo el día juntos encima. A propósito, a propósito. No, no, ayer tuvimos reconciliación nosotros. Ay, a ver. Se nota por tu peinado, se nota por tu peinado. Bueno, veremos más esta historia en Esto es Guerra definitivamente. ¿Cómo estás, Fiorella? Bien, yo soy la pareja ganadora, mamá. La pareja ganadora. Más adelante me vas a hablar, Fiore, de tus bikinis, que por supuesto ya los he usado, que arman muy bien, ¿ah? Por supuesto. Por supuesto, para este verandito. Claro. Y Ricky, tú vienes con todas las fuerzas. No quiero que me toquen el dedo porque si no me van a hablar mal en el Facebook y en el Twitter. Oh, el hermano de Priscila, el hermano de Priscila, el hermano de Priscila. Pri, ¿qué pasa? Chicos, yo les quería decir por qué están ustedes acá. El día de hoy ganará una dupla que pasará a la final, que será el día viernes, por un gran premio. ¿Qué lo tiene, Roya? Así es, majito. Ese gran premio que era, Carlita, ¿dónde está ese gran premio? Ese gran premio está acá en este gran cofre, amigo Roya. Así es, en el cofre de plata, que trae muchos premios, majito. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Una operación, algo por ahí, una fiesta. Oiga, un carro chiquitito, ¿qué es? No sabemos, ¿cuántas cosas? Tienes que decirme el frío caliente, pues, Roya, ya te pasas tú. Muy bien, el gran premio lo vamos a decir más adelante, todavía no. Así es, majito. Que quede sorpresa. Presentamos entonces, ¿cuál será el primer juego? Adelante. El primer juego. Coco Bolo. Coco Bolo. ¿En qué consiste este juego? Nuestras tres participantes se van a convertir en unas estilistas, porque van a realizar un cambio de look a tres modelos que han venido como invitados. ¿Qué quiere decir un cambio de look, señora? Usted se pregunta. Bueno, acá yo tengo a mi amigo, ¿cuál es tu nombre? José Rey. José. José, mira, usted lo ve muy guapo acá con su pelito, todo bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa si le quitamos...? ¡Oh! Se lo vio Coyac, se lo vio Rodilla y King Kong. Ahora... El futuro de Trevitación. Mira, con razón estaba calientito, ahora ya vas a estar más fresco, ¿no? Pero te estás echando bastante protector, me imagino, por el verano. Claro, eso sí. Bueno, así tienen que quedar nuestros modelos invitados. Nuestras participantes tienen que convertir esta cabecita en cocobolo en el menor tiempo posible. Quien lo haga más rápido se lleva el primer punto. Así es, maquita. Ya están colocadas las chicas. Muy bien, chicas, están con la máquina. Con mucho cuidado, por favor, con mucho cuidado, porque no vayan a dañarnos. Muy bien. Cocobolo. Mi amor, tu gana, mi amor, te amo, te amo. Ya, mi amor, tranquilo, tranquilo. Yo no estoy concursando. Muy bien. Vamos con todo, chicas. El primero que llegue al cocobolo. Primero que llegue al cocobolo. Yo soy el jurado. Bien cocobolo. Cuidado con lastimar. Cuidado con lastimar. Empezamos. Nueva temporada de verano. Nos vemos en una reina. Tres, dos, uno. ¡Va! Cocobolo. Cocobolo. Con cuidado. Chicas, con cuidado. ¡Apúrate! Con cuidado, chicas. Con cuidado. Así. Fiorella, 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 Fiorella. ¡Ay, no se muevan! No se muevan. ¿Qué tal con su entración? El primero que hace es su cocobolo. Bájame la cabeza. Dorita tiene experiencia, creo, ¿no? Mira. Luis, ten cuidado. Dorita tiene experiencia. Ajá. Dorita está con experiencia. Así, Angie, así. De arriba, ahí, ahí, en ti. Así. Así. Le va bien con la maquinita, Dorita, creo. Le va bien. Fiorella, Fiorella, pégale. Pégale, viene la maquina a la cabeza. Pégale, viene la maquina. Fiorella está aquí. Angie. Como estás haciendo aquí, aquí, aquí. ¿Qué tal mano de Dorita, no? Fiorella ya le quitó la ceja al concursante. Dorita, Dorita. ¡Angie! Dorita va ganando, señores. Dorita se acerca. Dorita se acerca. Angie también. Angie va bien, Angie va bien. ¡Dale! Angie, piensa en Priscila. Piensa en Priscila y corta. ¡Vamos, Angie! Imagínate la cabeza en Priscila. Eso, eso, eso. ¡Royer, Royer, 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 Royer! ¡Ay, de la cabeza en Priscila, dale! Y luego, y luego sigue Roger. ¡Cocobolo! ¡Cocobolo con Roger! Falta, falta, falta todavía. ¡Falta, falta! Luigi, te recomiendo que le pongas un... Vamos, dormidoso. Te recomiendo que le pongas un espada ahorita. Observen, observen la seriedad con que hace el trabajo Dorita. ¡Falta, falta, 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 falta. A ver Roger, mira. Ya acabó. Faltan los costados. Dorita ya acabó. Acá, no falta, falta. Mira, Fiorella allí. Ya acabó. Acá falta, falta, ahí falta. Ahí también falta. Punto para Dorita. Dorita, Dorita. Pero ella, ¿con qué? Mira, para competir Dorita, ¿cómo es? Al toque ella lo dejó Coco Bolo. Vamos a ver uno por uno. Ya sabes cómo va a quedar Luis. Sí, si se porta mal, ¿ah? Vamos a ver al de Fiorella, por favor, el primer concursante. Ese es Gollum, Gollum. Está bastante bien. Gollum. Está listo para trabajar en el Señor de los Anillos. Está listo para trabajar en el Señor de los Anillos. Perfecto. Acá está el siguiente concursante. Le faltó un poquito más. Bien, compadre, con esta la hace esa. A él no le faltó nada. Directamente hacia. Muy bien. Y acá el compañerito, muy bien, es el ganador. Dorita es la campeona. Punto para Luis, Dorita. Ahora sienten un vientecito, ¿no? Un vientecito más fresco se sienten, ¿no? Bien, el primer punto entonces lo lleva la pareja de Dorita y Luigi. Vamos a ver cómo les va en los siguientes juegos. Y el siguiente juego es... Míralo bien, Macito. Míralo bien. Acá Roger y Carlita tienen que estar muy atentos a las indicaciones que les va a dar José Lito, que se encuentra en Chorrillos, en la playa Las Sombrillas. Ahí estás. A ver, José Lito. Majito, aquí estamos ya en la playa. Toda la gente está conectada con su televisor en Dos Apos, Una Reina. En Dos Apos, Una Reina. Vamos a ver, acá hay público que quiere participar, pero estamos buscando a la chica de la figura del verano, para darle así, para tomarle las medidas perfectas. Acá hay una señorita. Con respeto, José Lito. Ahí está mi compadre. Acá, ventanita. Señor, no puede ser. Lucía la cruz aquí en Chorrillo. ¿Cómo está? Párase, por favor. ¿Usted puede ser la que tenga las medidas perfectas? Puede ser. Puede ser un... A ver, por una vueltita, despacio. A ver. Suma una, para llevar, para llevar, para llevar. ¿Le puedo tomar las medidas? Mientras... A ver, agárreme un ratito. ¿Qué pasa, Majito? José Lito, mientras toman las medidas, tomamos un corte, ¿te parece? Y luego regresamos con este gran juego. Míralo bien y veremos quiénes son los clasificados el día de hoy para la gran final, que será el viernes. Ya regresamos. Regresamos, primera edición de Verano, Dos Apos, Una Reina. Nos vemos, regresamos con más sorpresas. Descubra hoy, ¿quién será la nueva engreída de Los Apos?